Hola, mis queridos hermanos y hermanas de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy Bishop Kevin Sweeney, Monsignor Kevin Sweeney, de nuestra diócesis de Patterson, aquí con Padre Dylan Elizabeth. Y por la primera vez estamos ofreciendo algo de mi podcast que hacemos en inglés, por la primera vez en español. Y voy a explicar, pero esperamos que en otras ocasiones vamos a tener esa oportunidad para compartir. Queríamos ofrecer a la iglesia de nuestro diócesis y otros que nos siguen en las redes sociales una misión que nuestro querido Padre Dylan va a empezar en las semanas que vienen. Padre Dylan, bienvenido. Gracias por su presencia. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Puede compartirnos los planes que tiene? Sí, pues bueno, el 30 de este mes, agosto, voy a irme a mi país, a Cuba, y voy a comenzar una misión allí en Cuba, en mi propia diócesis de Holguín, en Cuba. Y estaré por allá, pues, Dios mediante un año, ¿verdad? Es el permiso que me ha dado el obispo para poder ejercer mi sacerdocio en mi diócesis que tanto lo necesita. Una diócesis muy necesitada, Cuba entera, necesitada de sacerdotes, ¿no? Y, pues, allí podré ejercer mi sacerdocio, ayudar en comunidades, en parroquias de mi propia diócesis de Cuba. Qué bueno, qué bueno. Y está cumpliendo cinco años sirviendo como sacerdote en la parroquia de San Margarita, de Scotland, en Morristown. Y se ordenó como sacerdote por Monseñor Ceratelli en el año 2019, ¿no? Correcto. Y nacido en Cuba y llegó aquí a los Estados Unidos, ¿con cuántos años? Tenía 19 años. ¿Y dónde fue y cuándo llegó? Llegué a Miami. En Miami trabajé por cinco años. ¿Su papá estaba allá? Sí. Mi papá fue el que me trajo a Estados Unidos y allí trabajé, pues, una compañía de muebles. Y, pues, siempre tratando de ir a misa todos los días. Hacía todo por tratar de ir a misa. Y, pues, yo creo que eso ayudó mucho también en mí, ¿no? Pero entiendo la importancia del trabajo también, ¿no? Sí, claro. Para ganar la vida. Sí. Sí, sí, sí. Y, pues, luego vine aquí, invitado por sacerdotes cubanos también a la diócesis de Patterson. Y, pues, comencé el seminario, ocho años de seminario en Citton Hall. Aprendiendo inglés. Aprendiendo inglés, sí. Y conociendo otros seminaristas y sacerdotes y parroquias. Me dijo que pasó unos años como seminarista en la parroquia de St. Anthony en Hawthorne, ¿no? Como un señor Copke. Sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Una experiencia que fue mi casa. Un señor Copke que fue como un padre para mí. Sí, 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 sí. Un señor Copke que siempre estuvo ahí, pues, apoyándome durante estos ocho años y la comunidad también. Qué bueno, qué bueno. Y, entonces, se ordenó, hacinado a Santa Margarita y aprendiendo la vida sacerdotal y la vida de la parroquia, conociendo la comunidad. Y, ahora, el parroquia es Padre Duvernay, via Mizar. Y, terminando los cinco años, un sacerdote, empezando, puede estar en su primera parroquia, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero, usualmente, cuando está llegando a cinco años, más o menos, está listo para su próxima parroquia, para seguir aprendiendo, conociendo una diferente comunidad. Pero, hace unos meses, pensando en el proceso de posible mudarse, usted me llegó para pedir la posibilidad de tener la oportunidad para regresar a Cuba por un tiempo, ¿no? Para servir, ¿cómo, cómo discernió o entendió la llamada del Señor para pedir la palabra? Esto ha sido algo de mucho tiempo, no es algo de momentario, ¿no? Sino que ha sido algo que, pues, durante mucho tiempo yo siempre he sentido eso, ¿no? De servir también mi pueblo, mi gente, porque lo necesitan, lo necesitan. Y, pues, pocos sacerdotes, ¿sí? Pocos sacerdotes en la diócesis de Holguín. Y, pues, cuando fui a Cuba, una vez, por una situación familiar que estuve allá un tiempo, hablé con el obispo de allá, me dieron permiso, el gobierno también me dio permiso para poder celebrar la Eucaristía en Cuba. Y, pues, cuando regresé, expresé también mi deseo de algún día poder ir a Cuba, ¿no? Y, pues, como usted decía, Bishop, después de cinco años ya uno empieza, pues, la posibilidad de un cambio. Sí, sí, sí. Y, pues, desprecé nuevamente mi deseo de poder ir a Cuba. Y gracias por aceptarlo. Damos gracias a Monseñor Ceratelli porque, gracias a Dios, siempre necesitamos más sacerdotes y oremos por más vocaciones al sacerdocio. Pero, por el momento, aquí en Patterson, tenemos suficientes sacerdotes para nuestro, como, 107 parroquias. Y, entonces, cuando usted me pidió o me preguntó sobre la posibilidad, yo recuerdo el Papa Juan Pablo II, él visitaba Cuba, ¿cuándo fue? 98. 98. Recordando también, él llegó a la República Dominicana en 1992 para recordar 500 años de la fe cristiana aquí en las Américas, la evangelización. Y él, en este tiempo, y también creo que en el año 2000, por el jubileo, y ya vamos por 2025, por un año de jubileo. Pero el Papa Juan Pablo II frecuentemente habló sobre el intercambio entre las diócesis y la iglesia en el, como decimos, primer mundo y tercer mundo, en el norte y en el sur, y con diferentes recursos económicos y oportunidades. No es solamente uno dando al otro, no. Es, bueno, Holguín ha dado a nosotros más que nosotros damos porque Holguín nos dio a usted como sacerdote sirviendo aquí. Entonces, estamos respondiendo a su mamá y la comunidad allá, la iglesia allá, para dejar la oportunidad para servir, si Dios quiere, un año, ¿no? Sí. Y el obispo allá tiene muchos planes ya para usted. Ya tiene muchos, sí, muchas cosas. Muchas, me estaba, me acaba de escribir y me manda decir todas las comunidades que quiere que, apenas que llegue, empiece a visitar y a conocer, y sí. Y para los cubanos, hay un día muy importante acercándonos, ¿no? El 8 de septiembre. El 8 de septiembre, la celebración de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, y pues se celebra la novena, que ya llegando allá comenzaré con esta novena también. Y pues hay muchas celebraciones en las casas, en las comunidades, para festejar ya para llegar a este gran día. Y así Dios quiere, va a estar por el primer o segundo día de la novena, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, el obispo me ha pedido que celebre la misa de la Virgen de la Caridad del Cobre en mi propio pueblo. Oh, qué bueno. Que vaya allá a celebrarlo, eso va a hacer algo. Su mamá va a estar contenta por eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y me dijo, creo, aunque su papá estaba aquí y su mamá allá, cuando usted habló a ellos sobre, cuando estaba pensando en entrar en el seminario, que los dos apoyaron, ¿no? Y estaban contentos y ofrecieron su amor. ¿La respuesta de su papá y mamá cuando usted habló sobre la posibilidad de ser sacerdote? Mi papá fue un abrazo, me abrazó y me dijo, este es tu casa. Entonces, eso es muy, pues, gratificante, muy bueno. ¿Fue un poco sorpresa por él o tenía idea, piensa? Es sorpresa, sorpresa. Él sabía, él sabe de que yo he entregado a la iglesia misa diaria y demás, pero, y entonces mi mamá también feliz. Y le estoy muy agradecido a ellos, no solamente por eso, sino también por el hecho de que ellos me hayan bautizado a mí. Me hayan llevado a la iglesia cuando nadie iba, cuando nadie iba. En esta época no todos los niños estaban bautizados, ¿no? Pero su papá y mamá querían, que bueno, y ya empezó el plan de Dios en su vida, ¿sí? Bueno, puede pedir que los que están mirando o escuchando van a estar rezando para usted, ¿no? Sí, pido mucho que oren por mí, por esta misión, que oren por todas estas cosas de Dios que se van a realizar allá en Cuba. Que me tengan en sus oraciones, por favor. Y, como dije, espero que Padre Dallon va a ser el primero de muchas otras oportunidades para compartir en esta manera de un podcast o por las redes sociales tan bendecidos. Somos en nuestra diócesis de Patterson con nuestra comunidad de los que hablan español y latino, hispanocomunidad. Y seguimos caminando juntos como hermanos y rezando uno por el otro. Entonces, vamos a pedir la bendición de Dios por Padre Dallon y invitando a todos ustedes para seguir rezando por él y por su misión. Vamos a ponernos en la presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rezando por Padre Dallon, por su papá y mamá, familia, hermano, hermana, sobrino o sobrina, y por su misión. Pedimos la ayuda de María Santísima, Madre de Dios, Nuestra Señora de Caridad de Cobre, rezando juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes que permanezca para siempre. Amén. Gracias, Padre Dallon. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Que Dios les bendiga.